El Teatro Municipal de Temuco presenta El Concierto de Navidad Con el talento inconfundible de Cecilia Echeñique El Coro Adulto e Infantil Y la Orquesta del Teatro Municipal Espectáculo imperdible para disfrutar en familia De las bellas melodías que nos recuerdan El Nacimiento del Niño Dios Viernes 17 de Noviembre a las 20 horas Entradas en venta en las boleterías del Teatro Municipal El Nacimiento del Niño Dios